... Ha nevado en la sierra de Urbasa, que roza altitudes sobre los 1200 metros, pasando la estación a Urain-Salvatierra, donde se halla la máxima altitud del tramo, 609 metros, captamos esta sensacional secuencia como premio a nuestro esfuerzo. ¡Aplausos! 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 En otros tiempos, en la estación de Alsasua, siempre ocurría cosas. Bastaba esperar y uno tenía el espectáculo ferroviario servido en bandeja. Hoy, solo pasan kilométricos trenes con poco interés ferroviario para el aficionado. Cuando tenga elparable de las vacas secundales, y jumbled come into Whitemore yard for sorting and onward routing and the quicker they are sorted the more use can be made of them but the marshalling of wagons is very much an expert's job a train comes in with say 80 wagons all for different destinations our job is to shunt all the wagons for the same destination onto the same road up to a limit of 40,000 a week or so and we've got some up-to-the-minute equipment to do it with but the first job is to record the destination of every wagon and pass it to the controller he can then preset the automatic points to divert the wagons into the correct roads as soon as the wagons for the different roads are uncoupled a locomotive must be provided Eastrail Whitemore calling shunt Abel right round the hump and onto the back of number three over shunt Abel calling Eastrail Whitemore your message In terms of the municipality of Pozuelo the Alarcón the trail discurses parallel to the road of the two castillas where he makes two parades to move on to the carreter of the Humera and service to the campus of Somosaguas of the Universidad Complutense through a new parada. Después el trazado retoma la orientación norte para atravesar la M 503 mediante un paso inferior y realiza una nueva parada junto a la vía de las dos castillas antes de dirigirse a la calle Inglaterra donde efectúa la siguiente parada en la esquina de esta vía con la avenida de Europa. A continuación el trazado se realiza en subterráneo bajo las calles Inglaterra y Berna, donde hay prevista una nueva parada. Area Unplugia penal del durante el año. – Gracias, gracias. – A continuación el trazado el servicio de la provincia de Europa. – Gracias, gracias a todos los comas. – Gracias, gracias. – Gracias, gracias. – Gracias. Un sistema de transporte moderno y sostenible que cohesionará Euskadi y complementará y reforzará la red ferroviaria existente. La I griega vasca forma parte de la red transeuropea de transporte Madrid-Vitoria-Paris. Es un proyecto prioritario para la Unión Europea y para Euskadi, ya que nos sitúa en el eje atlántico y nos conecta con toda Europa. Es un tren accesible. El 65% de la ciudadanía vasca que vive en las metrópolis tiene un acceso directo. Es un tren de calidad, alta velocidad y seguridad para las personas. Es un transporte sostenible, cuida y respeta el entorno. La nueva red ferroviaria vasca estará conectada a otros modos de transporte e infraestructuras que ampliarán el acceso de la ciudadanía a todo el territorio. Continuando con el recorrido, no podemos dejar de comentar la pieza más entrañable para mí, que es el típico fogonero, que era como mis hermanos iban en las máquinas. No lleva nada, simplemente es una pala para echar el carbón, la cesta, que era donde lleva la comida, el atillo para cambiarse cuando llegaban a Ariza o Valladolid y luego la briqueza de carbón. Esta, como digo, es la pieza más entrañable del Museo del Tren. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el Museo del Tren de Aranda de Duero y les esperamos cuando ustedes quieran venir. Hasta pronto.